La pregunta es, haz una lista de los malos hábitos, actitudes o creencias que te impiden alcanzar tus metas. Por ejemplo, puede ser un hábito de procrastinación, una actitud negativa o una creencia limitante. Entonces, en este momento, centrémonos cada vez que vamos a hacer las cosas, es bueno hacerla día tres. O sea, tres hábitos malos, que no te van a dejar lograr esa mujer que eres. Tú ya eres la mujer del futuro, con esa casa grande, con ese negocio, tú ya estás empoderada. Pero tienes que venir aquí y ahora, a tu pasado, a hacer la obra. Y esa obra se hace con hábitos, no hay otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tres hábitos que tienes aquí y ahora, que no te dejan conquistar esa mujer que eres ya, pero que esa estáis invisible ahora, aquí y ahora? Yo creo que he superado muchos, pero el de la concentración todavía me cuesta. Ok. El desenfoque. Porque muy fácilmente yo empiezo aquí una cosa, tú sabes que empiezo con un evento y termino llamando a los que conocí no sé cuándo o mandando email a no sé dónde y se me diría que estaba haciendo un placer para un evento. Claro. Entonces, el mal hábito es el desenfoque. El desenfoque. Ok. Mal hábito, desenfoque. ¿Cuál otro? La falta de organización. Ok. El desorden. El desorden. ¿En qué soy desordenada? En que, por ejemplo, yo me trazo la meta y yo organizo mi horario para levantarme y hacer, atender a mi hijo, sentarme a trabajar. Gracias. Gracias.